Yo siento su composición de bailarca En mis composiciones Tengo que decirte que Lo nuestro ya se acabó Se terminó Quiero decirte Que si te amaba te quería Trae mi amor pero que Lo que yo ya por tonta Ya lo nuestro se acabó Por tonta perdiste mi amor Quiero decirte que Pero que Por tonta perdiste mi amor Estás mal Estás muy mal Si te quería Si te quería Si te amaba Pero que La gente te cuenta Cuanto te quería Cuanto te había Por tonta Quiero decirte Pero que Por tonta Tú Lo que hiciste Tú no sabes Busquete Lo que hiciste Lo que hiciste Que Tonta me pierdes Mi amor Mi amor Por tonta Ya por tonta Me pierdes Quiero decirte Quiero decirte Que Si te quería que te amogues más y más Así que te gustó la vida de que yo te amo más Así que te doy, sí Que me siento que no estás segura de ti Me haces más ver que se acabó Que deciste que pongo tonta Me perdiste amor del corazón Y mi amor, mi amor mío Me perdiste por tonta, mi amor mío De lo que te querías y aunque yo te amaba a ti, mi amor Me perdiste por tonta, se acabó el amor del corazón Amor y mi amor, si te amaba a ti te amaba Pero que no estás segura de ti, me perdiste por tonta Me tenías a mí, ¿sabes qué decirte? Yo te quería y te quería y me tenías a mí, pero que esto se acabó Que tú no te diste cuenta de mí, ¿no? Que tú que yo te amaba a ti, mi amor No te diste cuenta de mí, no te diste cuenta de que te quería y yo En este por tonta, mi amor